Me recordó muchas cosas, uno cree que cuando se va un hijo no pasa nada, uno cree que uno se pone contento, no, mis hijos se fueron en otro aluvión, se fueron a México, después volvieron a los dos años, entonces cuando mi mujer me decía, la madre de ellos, se van a México, yo decía, ¿y cuál es el problema? Van a estar mejor, en cualquier lado está mejor que acá, por supuesto, y yo lo acompañé, el primero que se fue fue Leandro, porque los hijos no saben lo que uno llora en silencio por ellos, los hijos se creen que no les importás, pero les importás hasta que te sangra el corazón, les importás mucho. Y cuando llegamos a Ezeiza, ya estábamos llegando, y vi la torre de Ezeiza y ya se me hizo un nudo en la garganta, pero cuando lo despedí en Migraciones, que se iba con su campera y un bolso, y la computadora bajo el brazo, y lo vi de espalda, nunca se dio vuelta, sentí que me moría, después se fue Federico, y ya digo, como estoy acostumbrado con Leandro, ya Leandro estaba en México, va a ser menos, entonces cuando se despidió en la puerta de casa, porque lo llevaba un amigo, me senté en la escalera de casa, y me puso a llorar, y no paraba de llorar, era un duelo, era como que lo había enterrado. No puedo decir gracias a Dios volvieron, porque no sé si fue gracias a Dios, pero ellos eran de otra generación, ellos se crearon en barrio, con pelota de fútbol, con casita del árbol, estaneaban la Calabria, estaneaban San Isidro. Cuando vuelven lo asaltan a Federico y casi lo matan, quedó en agonía. Volvió de México para que le peguen cinco tiros, pero vamos un poco más allá. ¿Cómo podemos parar que se vayan nuestros hijos? ¿Cómo podemos parar el de sangre? Porque a mí me roban, pierdo a la madre, pierdo la casa, y mis hijos se separaban uno para cada lado, después, ahora, ¿sabes lo que me costó juntarlos? Soy como un arriero, que me costó ocho años, diez años, empezar a juntarlos a todos de nuevo, alrededor de una mesa, y gracias a mi mujer actual, estoy tratando de rearmar la familia. No lo logro todavía, porque hay resquemores, porque no es lo mismo separarte que la mamá fallezca. Entonces, todavía no nos amalgamamos como familia. Pero trato en lo posible de juntar el agua arriba al mantel, que se va para los costados. Pero igual, gracias a Dios estamos mucho mejor. Pero la sensación de soledad y desprotección que tenés, cuando lo perdés todo. Entonces yo pienso, esta mamá de Ramón Mejía, lo matan al marido de una forma cruel. Los hijos se van. Y uno dice, toda la familia, toda la vida luché para armar esto. Y de buenas a primeras me explotan las manos. Bueno, a Bebo le pasó lo mismo. Bebo y yo, Bebo y yo, somos hermanos, porque sabemos lo que sufre cada uno cuando nos vemos, lo que sentimos, lo que tenemos, nos conocemos perfectamente bien. Y a Bebo le pasó lo mismo. Los hijos se fueron, está bien que son triunfadores, pero no están al lado tuyo. Porque uno quiere un país donde los hijos triunfen al lado tuyo. ¿Sabés qué lindo aplaudirlos? Y los nietos. Y los nietos. León, por ejemplo, que era la pasión de él, la cancha de boca, el palco. Cuando se fue León, Bebo casi se muere. Entonces, realmente, no es grato, porque dice la mamá, dice, yo me quedo acá. Bebo se quedó acá y yo me quedé acá. Pero uno se queda, pero no porque ame la patria. Uno se queda porque ya es grande, no tiene laburo afuera. Es imposible instalarte después de los 60 años. Pero, a ver, voy a hacer una interpolación. ¿Qué pasa si cuando terminaron los milicos y llegó la democracia, hubiese llegado un grupo de gente honesta acompañando a Alfonsín? Y hubiesen seguido con Menem, y hubiesen seguido con De La Rúa, gente honesta, peronistas honestos, que no quieran el poder para ellos, sindicalistas que no quieran el poder para ellos, sino que lo quieran para los argentinos. Y hoy, estaríamos con un super hábil por cabeza impresionante, estaríamos exportando al mundo y nuestros hijos al lado nuestro. Y cuando vos tenés los hijos al lado tuyo, te dan ganas de laburar, de vivir, de ir para adelante, ¿cierto? Pero no sirve de nada con una familia desgregada por el mundo luchar. Por eso a mí, a veces cuando me dicen, estoy jugado porque a esta altura, cuando a vos te explota la bomba, esta graficación que le dice al chico, ¿no? Un día vinieron dos hijos de mil putas, de los cuales una está libre, y le ponen una bomba en el medio de la mesa el domingo que está comiendo la familia. Y al otro día se encuentran los sobrevivientes, y algunos dicen, yo me voy a otro país, tengo miedo a la bomba, y se queda. Y encima estoy viendo por televisión a Mactas, que está hablando de la droga en Morón, el narcotráfico que entró a las municipalidades del Conurbano. El Conurbano, que asociado a las falopas, abriendo las puertas, los políticos, muchos de ellos asociados a las falopas, y faloperos. Y digo, si hubiese sido otro país, un país de apostarle al campo, a la industria, a la educación. Yo cuando era chico tenía escuelas del Estado, a los que había que haber examen de ingresos, porque a los privados iba a cualquiera. El Estado era difícil, porque el Estado te exigía, y teníamos la caja de ahorro postal. Y hoy, las familias no comen, ni es normal. Ahí vemos a los forros, a los raperos de Morón, haciendo apología a las falopas y bailando. El héroe argentino del arte, se llama, ¿cómo es que se llama? Elegante. Elegante. Una torrante, sin vergüenza. Pichón de Cristina. Y eso es lo que nos dejaron, un país devastado. Nos va a costar como Ucrania levantarnos del bombardeo intelectual. Y después le pegan a Susana Jiménez porque dice que no tenemos que dar cuenta. Y sí, no tenemos que dar cuenta. Y Susana sabe, porque Susana viajó por el mundo. Y el que viajó por el mundo sabe que el peor mundo es el nuestro. El de Argentina con Cretina y Alberto. Esa Argentina que hoy está parada va a escuchar cinco y vea las boludeces que va a decir una mujer que nos llevó al caos. La Argentina de los carpetazos, de la difamación, de que no pueden entender que no seas trucho como ellos. Gobernado por truchos, por mercenarios, por sinvergüenzas. Bueno, si la historia hubiera sido diferente y ustedes hubieran salido de la calle en su momento a defender a Alfonsín y no se hubiesen puesto contentos por el helicóptero, hoy a lo mejor teníamos una Argentina con los hijos al lado. ¡Gracias! ¡Gracias!